Iniciamos este jueves 21 de diciembre con nuestro habitual recorrido meteorológico de la mañana. El norte del país promete un inicio de jornadas sin lluvias importantes y con nubosidad escasa. En las islas podremos experimentar una mañana mayormente nublada, por lo que no se descarta la presencia de lluvias ocasionales en el área. En el Pacífico se pronostican lluvias aisladas en Chocó, Occidente de Valle del Cauca y Oriente de Cauca. Las montañas de la región andina podrían experimentar lluvias de diversa intensidad en Huila, Tolima, Oriente de Antioquia, Occidente de Santander, Norte de Norte de Santander y Cundinamarca. Todo parece indicar que en los llanos la mañana llegaría con pocas lluvias. La excepción se espera en Meta, donde son posibles las precipitaciones menores. La actividad lluviosa del sur del país se concentraría en Amazonas, sur de Baupés, Caquetá y occidente de Putumayo. Aunque en la capital no se pronostican lluvias significativas, es posible que las lloviznas ocasionales se activen en los cerros orientales. No se quede sin conocer el resumen de las alertas más importantes. En el departamento de Nariño se emite alerta roja por el desbordamiento del río Magüí, afectando a los barrios ribereños del municipio de Magüí, Payán. Máxima alerta por probabilidad de incendios en la región Caribe. Atención a los posibles deslizamientos en el Pacífico, Los Andes, Meta, Casanare y Putumayo. Muy atentos a la alerta naranja que se activa en el noroccidente del Caribe por probabilidad de viento y oleaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.